...asistencia del alma, perdón. Y a esa asistencia llegamos con un racionamiento riguroso, partiendo de que tenemos operaciones espirituales, deducimos que en nosotros hay un principio espiritual que es el alma, la inteligencia, la libertad, ¿no es cierto? Sí o no, que son potencias del alma. Y ahora la pregunta es esta, ¿de dónde viene el alma? Es una pregunta que se hizo Santo Tomás en la primera parte de la Suma, cuestión 118, artículo 2. Dice, el alma no puede venir por generación, se genera aquello que se puede partir. Por ejemplo, el semen de nuestro padre se parte, ya que estamos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero el alma no se puede partir porque no tiene partes extensas en el espacio, es espiritual, es simple, y por lo tanto, si no se puede partir, no se puede generar. Y entonces, ¿cómo se explica? Y dice, porque Dios la crea directamente. Bravo, Santo Tomás. Santo Tomás no solamente era inteligente, sino que era valiente, ¿no? Y dice, el alma solo se puede explicar. Y a partir de ahí, ciertamente, la Iglesia siempre, toda la vida, eso lo tengo estudiado desde el siglo III para aquí, la Iglesia ha dicho que el alma solo se explica por creación directa de Dios. Para limitarnos a, digamos, a las últimas afirmaciones en este sentido, la cíclica Humanigeneris de Pío XII, 1950. El hombre, en cuanto al cuerpo, puede venir por evolución, pero no por el alma. El alma solamente se puede explicar por creación directa de Dios. Pío XII, 1950, en Humanigeneris. Luego, después, tenemos, 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 pues, el credo del pueblo de Dios, 1968, de Pablo VI. Luego tenemos, 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 tenemos el Catecismo, número 366. Es muy bonito, ¿no? Dice, el alma solo se puede explicar por creación directa de Dios. Y luego, una encíclica de Juan Pablo II, que estoy viendo ahí en las fotografías, Evangelium Vitae, 1993, ¿no? Que dice que el alma en el hombre viene directamente creada por Dios. Entonces, fijaros, por el alma hemos llegado otra vez a Dios. Pero a Dios ahora, en cuanto creador. ¿Me habéis entendido? Antes, con la prueba del orden, llegábamos a Dios como ordenador, ¿no es cierto? Ahora llegamos a Dios como creador, con la prueba del alma humana. Y, por lo tanto, el alma humana no puede venir por evolución. ¿Y cómo se explica la creación del Génesis con la teoría de la evolución, por ejemplo? Con la creación de los científicos. Bonita pregunta. Vamos a ver. Nosotros, cuando leemos los relatos de la creación en el Génesis, podemos hacer una lectura fundamentalista, como hacen algunos fundamentalistas protestantes en Estados Unidos. Ha habido conflictos muy gordos. Por ejemplo, en Pensilvania, en una ciudad llamada Dover, pues porque decían la Biblia, nos dice que creó en seis días. Por lo tanto, seis días. Ni uno más, ni uno menos. Entendido. Son fundamentalistas y protestantes. Eso no lo dice nunca un católico, ¿me entiendes? Porque a nosotros, la Iglesia Católica, nos dice una cosa, que hay que saber leer esos relatos. Cuando dice que Dios creó en seis días, quiere decir dos cosas. Primero, quiere poner un ejemplo en Dios que trabaja seis días y descansa al final, el sabat, el descanso, para inculcar a los judíos que a imagen de Dios tienen que trabajar seis días y descansar el sabat. Ese relato de los seis días está escrito por un sacerdote del siglo VI a.C. Y entonces tiene esa intención, ¿me entiendes? De que nosotros enseñarnos que tenemos que descansar el sabat para los judíos. Nosotros después se convierte en el domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor. Y luego, si lo que quiere decir es que todo, sin excepción, es criatura de Dios. ¿Lo habéis entendido? Los peces, las aves, no, los reptiles, todos son criaturas de Dios. Es decir, todo lo que nos dio es criatura de Dios. Y ahí emplea un verbo en hebreo que es bará, bará. Que es hacer que comience a existir lo que no existía. Ya no es el verbo yasar. Yasar es modelar, ¿no es cierto? Yo puedo coger barro y hacer una tinaja y la modelo, ¿no es cierto? Pero aquí se emplea el verbo bará, que tiene una densidad ontológica, una densidad, yo diría, pues creadora. O sea, Dios ha creado dándoles la existencia a aquello que no tenía existencia. Y eso es. Entonces, ese relato de la creación lo tenemos que leer así. Y por lo tanto, ese relato de la creación es compatible con la teoría de la evolución. A Dios lo mismo le da crear el cuerpo de golpe, ¿no es cierto? Que hacer que nosotros, en cuanto al cuerpo, ya hemos dicho que el alma no puede venir por evolución, ¿no es cierto? En cuanto al cuerpo, pues vengamos de formas no anteriores a nosotros, ¿no es cierto? Porque Dios puede crear por la evolución. Y luego nos plantearemos el problema de la evolución. Pero ahora lo de la creación te lo he contestado ya, ¿no es cierto? No. Otro ejemplo. Cuando dice que...